Acaba la campaña electoral. Atrás quedan 15 días muy intensos en los que los principales partidos han protagonizado mítines, entrevistas, debates y polémicas declaraciones. Y todo en un escenario que se encuentra más abierto que nunca y en el que la participación, al menos en el voto por correo, va a ser la más alta de la historia de nuestra democracia. Los líderes del PSOE, de Vox y de Sumar, Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz Han coincidido en la elección de Madrid para el último acto de campaña antes de las elecciones generales del próximo domingo. Por su parte, el del PP, Alberto Núñez Feijó, ha elegido la Coruña en un último esfuerzo para conseguir votos. En Getafe, el presidente del gobierno ha pedido un último esfuerzo de movilización y ha acusado al PP de pactar con Bildu en Vitoria. El PP ha pactado con Bildu. A ver si abre los telediarios de esas cadenas privadas. Feijó, por su parte, ha puesto el broche a la campaña, poniendo por testigo su labor en Galicia para ser un presidente de FIAR. Quiero ser un presidente de FIAR porque he intentado con todas mis fuerzas ser un presidente de FIAR desde el primer día que juré el cargo como presidente de la Junta hasta el último día. El líder de Vox ha cerrado la campaña pidiendo apoyo a los votantes del PP y acusando a Feijó de blanquear a Sánchez. Y la lideresa de SUMAR, Yolanda Díaz, confía en que el bloque de izquierdas pueda sumar mayoría después del 23J. La única formación política que ahora mismo es la bancarrota del PP es el auge de SUMAR. Y esperan conseguir ser tercera fuerza política por delante de Vox.